Los integrantes de construcción civil están protestando en el frontis de su local exigiendo el retiro del dirigente Félix Cabrera. ¡Nuevo dirigente! ¡Furgente! ¡Furgente! ¡Nuevo dirigente! Estamos acá reunidos todos los trabajadores, los trabajadores agiliados al sindicato en protesta porque el señor Cabrera no convoca elecciones, en la cual su periodo ya ha acabado en septiembre, en septiembre se ha tenido que convoca las elecciones del año pasado, y en la cual nosotros estamos exigiendo ahorita que se convoca elecciones para el señor Cabrera, brilla por su ausencia. Hace más de 15 días que el señor no sea persona local. Dice, él ha salido declarando ayer en muchos programas de televisión que nosotros somos delincuentes. ¡Somos delincuentes, compañeros! ¡No! ¡Somos delincuentes! ¡Somos trabajadores! Y ahora, señor periodista, nosotros lo que queremos es que intervenga ya la federación. Pero él ha señalado que si va a convocar a las elecciones, ¿no se aferra al cargo? Él va a convocar a elecciones para cuando a él le dé la gana. Y el estatuto es claro, el estatuto es claro de nosotros. Que él tiene que convocar a elecciones, se tuvo que convocar a elecciones en septiembre. Ahora él dice que yo extorsiono obras, que yo he extorsionado el Quinde, que yo he extorsionado en la tinguiña una obra. A mí, por defender lo puesto de trabajo en la tinguiña, me agredieron. La otra fracción del sindicato me rompieron dos costillas, me quebraron la nariz. El señor Cabrera ya no se acuerda, o mejor dicho, el burro no se acuerda de orejas. Habla de extorsión él, él habla de extorsión. Yo no tengo 10 casas, yo no tengo propiedades, yo solamente vivo de mi trabajo. ¿Por qué cree que todas esas concesiones son en su contra? Porque también han señalado que también lo han responsabilizado de cualquier atentado contra su familia. Yo no soy delincuente, más bien, compañeros, ustedes son testigos que ese día el señor Cabrera acá dijo que estos afiches que están saliendo, que él se enteraba aquí, iban a amanecer colgados. Esas personas amenazando de muerte que iban a salir colgados. ¿Qué clase de dirigente tenemos? Que escuche Cabrera, porque este video lo va a escuchar y que lo escuchen todos los hermanos trabajadores del gremio de control civil. Cabrera, la gente ya no te quiere, tu cara ya cansó en el sindicato. Ustedes piden que dé un paso al costado. ¡Ya acabó, ya! Cabrera ya acabó, ya acabó su periodo. Y que escuche Cabrera, que acá nosotros no tenemos nada en contra de él, solamente queremos, nosotros queremos que convoque elecciones porque nosotros ya encontramos el desarmador, Cabrera. Encontramos el desarmador para desestornillar tu cargo, compadre. ¿Qué es lo que están comunicando en esos...? Esto lo están haciendo unos compañeros que son afiliados al sindicato también. ¿Qué es lo que están pidiendo con ese comunicado? ¡Que se convoquen a elecciones! ¡Que se convoquen a elecciones! Señor periodista, a todos buenos días. Acá la masa trabajadora lo único que pide es que se convoque a elecciones, porque el cargo del señor Cabrera ya caducó.